Ya lo estoy moviendo así, no sé si se va a romper luego ¡Chan, chan, chan! ¡Se viene unboxing! Para el que no haya escuchado antes que era, básicamente me ha enviado Epic esta caja, ¿vale? Pone Fortnite Mersh y tiene aquí el sello del cubo, del cubo dorado, que ahora está en el centro del mapa Y no sé si será, yo qué sé, igual me han mandado un cubo, o me han mandado el simbionte, ya tanto que me gusta Pues igual han dicho, bueno, vamos a quitar el sellito Vamos a quitar el cubito ¿Veis algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Me han enviado papel de fiesta Un papel, no sé cómo se llama esto ¡Trolliado! ¡Trolliado! Hay cosas Hay algo ¡Ostras! ¿Qué es esto? Pesadillas ¿Qué te depararán las cartas? Os voy a leer las cartas Cuidado con el más alto O te arrastrará a su mundo de tinieblas donde estarás Deberás enfrentarlo Golpea con fuerza y celo Pero no con el pico Sino como lo harían en el paralelo Entonces como apuñetados Los cubos regresan a donde quieren pertenecer Gobernarán desde el centro Para su majestad proteger Amigos ¿Os acordáis cuando esta tarde he dicho Que en el centro Iba a aparecer Bueno, el cubo Donde está el cubo dorado Va a tener todos los cubos Y va a estar en el centro Pues Si después de leer esto Y no pasa eso Me han trolado mucho Pero Los cubos regresarán a donde quieren pertenecer Gobernarán desde el centro Para su majestad Proteger O sea que estarán los cubos Yo creo Alrededor del cubo dorado Se disfrazan de criaturas No es ninguna alucinación Que proceden del pasado de Fortnite Y de una terrorífica imaginación Del pasado de Fortnite Se pone pesadillas Y aquí tenemos Son las cartas Tremenda carta A ver, espérate que tengo varias Tengo tres cartas No, tengo cuatro cartas Vale, vamos a ver qué es Hay cuatro cartas Está esta carta Tienen forradas todas Bueno Forradas no A ver Oye, es bonita Me gusta Qué guapo Es literalmente la carta O sea Yo pensaba que igual era Pues la carta Pues Tú lo ves aquí ¿Sabes? Pues parece Una carta Pues una carta normal Una de Pequeñita Pero no Es un cartote Es un cartote Y esta supuestamente es Se disfrazan de criaturas No es ninguna alucinación Oh, ya sé qué es esto Esta es la skin Que se filtró Que va a cambiar de cara O sea Que puedes Es como Con una capucha Y tú le puedes poner La cara del oso La cara del Del pescado No sé si lo habéis visto Pero es eso seguro Es de esa skin Eso es eso Se disfrazan de criaturas No es ninguna alucinación Que procedan del pasado de Fortnite Y de una terrorífica imaginación Tiene que ser eso Y luego están El cubo Evidentemente Esta está muy guay Esta es mi favorita Está muy guay Está muy bonita No sé si se aprecia guay en la cámara Pero en persona mola mucho Luego está esta Que es Bueno, esa del cubo ¿Cuál? La del cubo era Los cubos regresan a donde quieren pertenecer Gobernarán desde el centro Para a su majestad proteger Eso seguramente Sea lo de la ciudad De los cubos Después está esta Que es No sé Un zombi o algo así Cuidado con el cubo Con el más alto O te arrastrará A su mundo de tinieblas Donde deberás enfrentarlo O sea, esto tiene pinta De que va a ser una especie De boss, ¿no? O sea, creo que De todo lo que hay Esto es lo único Que no se ha filtrado Bueno, y la guadaña esta Tampoco, ¿no? Pero esto no se ha filtrado Absolutamente nada Cuidado con el más alto O te arrastrará A su mundo de tinieblas Igual es Un zombi Muy alto Que te absorbe En plan, como las grietas estas Que te absorben Y que te llevan a ese mundo Al paralelo O como se llame Puede ser Yo creo que será eso O sea, por cómo lo pone aquí Tiene pinta de que va a ser un boss Y después Está la guadaña Qué guapo se ve De verdad O sea, se ven muy guay Los colores además Se ven como muy vivos Me gusta Y este es Golpea con fuerza y celo Pero no con el pico Sino como lo harían En el paralelo Este no termino de entenderlo O sea, los otros Son claramente spoilers Spoiler para La skin Spoiler para la ciudad del cubo Spoiler para una especie de jefe O algo así Y luego lo del pico No lo entiendo ¿Alguien lo entiende? O sea, ¿creéis que puede ser algo? O sea, no entiendo Esto es como una especie de De lodo O lago de lodo Algo así Con pinchos por el suelo Está el agua daña ahí Y poco más En plan Se ven huesos No sé qué puede ser esto Golpea con fuerza y celo Pero no con el pico Sino como lo harían En el paralelo No sé si será una skin o no ¿Vale? Lo que sí está claro Es que estará en la partida Y será como una especie De super jefe Que tendrás que matar Y te dará No sé qué Igual te da Un arma Que es el La agua daña esta O es que no lo sé No tengo ni idea Pero bueno Me ha gustado Me ha gustado la sorpresita La verdad Ha estado Ha estado guay ¿Os ha molado? Están muy chulas las cartas De verdad No sé si en la cámara Se aprecia Lo suficiente Pero están muy chulas Y claro Yo cuando he leído eso Digo bueno Serán como un mazo de cartas O algo así En plan pequeñito Y cuando veo esto Es como Este es un puto póster Pero no Están muy chulas Y la del cubo Me ha flipado Esta del cubo Me flipa Muy bonita Eran unas cartas muy chulas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ariana? Next Thank you Next Vale A ver Aquí hay más Vale Bien Tenemos dos escopetas Maravilloso Y necesitaría Alguna cura Porque Ariana Me ha dejado 20 de vida Qué agradable Señorita Yo literalmente He estudiado eso Ven aquí Pescado Bien La verdad que el tío Ha reaccionado bastante bien Me ha dado duro De libros Ya Entiendo Oye 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 Podéis desactivar El aimbot Aquí La peñita Porque me estáis Me estáis hartando Me estáis hartando O sea ¿Esto qué es? ¡Bof! Lo que acabo de hacerle Lo que acabo de hacerte Amigo Pero bueno Pero bueno Oye Los gráficos altos Son literalmente Hacks No me hacen las curas Que me hacen falta A mí ahora ¿Cobo? Ah vale Tapo el jump Para que no escape Pero este tío Salda Salda Buen salto Crack Se lo ha cargado Pero Ah no Que está aquí Oye Estamos bobos ¿O qué? Vale 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 Bien Sin escudo Ah ya Muere Vale Voy a ver A ver si sale Ahí está Muy clean Muy clean Una bala Ay Ay Siento la frescura Siento la frescura Me recargo Vamos a por ese man Oh Uy Dios mío Estoy aquí Tiene lanzagranas En ese botón Y casi me mato ¿Y dónde están? Veo cosas flotando Pero no veo a nadie Estoy haciéndome kills Muy Muy limpias ¿No? Quedan dos Ay Que perra ¿Dónde ha ido? Lul Lul L hasta Ay ¿No? LULL Lihn L L L L L Cargando Estoy sin balitas aquí Les pas, les pas, les pas Les pas Pues se me va Vale, vale, me queda uno, chavales No he disparado Oh, what the fuck No dispares el misil Estoy viendo las ideas, no lo hagas Tremendo Francois Ay, Dios mío Le pasa este tío con correr tanto Quiere matarme con el lanzamisiles o algo así No entiendo Ah, no te mueras Quería matarte a Granadita Pues win, chavalotes Bonita victoria Estoy bastante fresco Y... Alplicator No... No... Para la verdad L